Música Dicen que soy traído y arrogante No soy más para verme puro para adelante Soy honesto y caro de portarme bien Con mis amistades siempre estoy así No le guste porque puedo encontrar También me sé por contar Un día que me ha gustado la aventura Por favor yo se los quiero a San Judas Son de los consejos que quise tomar Y siempre con el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte sumamente bien Cuando estoy junto a mis hijos Pero igual si no me gustan mis tatuajes No me importa ser grande ni un morario Que me salen de esta otra duda Que la vuelta se haga de esa vida Especial, no vamos a negociar Yo soy ángel de luján Yo soy ángel de luján Yo soy ángel de luján Y siempre con el corazón Y siempre con el corazón Y siempre con el corazón mis carnales, y el rebelde que se mandó de pintura, que en las calles también me da de medudas, nunca me voy a olvidar de la pobreza, que deje allá en San Juan, también yo no pude de dorar, en las cachas se quedó el cama grabado, así como también me graben en la piel, cosas importantes en mis sueños, que me cortan el corrido del mercado, para recordar, todos los brazos, todos los patrullos, por seguir mi patrullo en el río frío, ahora me cortan el sol, yo soy ángel del millán, 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 yo soy ángel del